¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terranigma. Estamos en la mazmorra para resucitar las aves, que se llama Grecliff, pero me la he hecho entera para atrás buscando cosas opcionales al final, así que bueno, vamos a volverla a hacer para adelante, a ver si conseguimos. Oye, ahí había atacado, a veces que te cuesta un poquitito, tío. Me voy a tocar gastar otro gulgul curativo al final, voy a llegar al monstruo final sin nada. Vale. Creo que por ahí arriba no había nada que brindase así por aquí. Te mato. No me pillas de camino. Y a los pájaros estos voy a pasar, soludo. ¡Ese cofre es el que no he cogido! Sabía que algo me quedaba todavía en este mundo por hacer. Ahí hay un cofre que no he cogido. Y eso está más claro que el agua. A ver cómo podría yo llegar ahí. Vale, pero si no hay más enemigos me sirve poco. Este, este enemigo él solo sirve de poco, ¿no? O sea, ¿qué me va a hacer? Vale, entonces... En principio una opción sería volver a salir por allí. Es que por aquí, a ver... No creo que haya nada que vuelva a bajar ahí, o sí. Me he probado la enferma aquí. Desgraciadamente, sí. Eso. Aquí, con los dos pájaros, puede ser mucho más peligroso. Por ahí a la derecha, no sé yo. Me voy a arriesgar a ver qué hay por aquí. Un pajarito. No vayas. Es que esto me está escamando. Y esa otra escalera... No la he usado nunca. Aquí hay algo que me está escamando, ¿eh? Aquí hay algo que me está escamando, ¿eh? De nada. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo que hay hay que escalar. O algo que no hubiera llegado. Porque... Hace todo lo mismo, la verdad es que no voy a llegar a sitios distintos. Y la gran diferencia respectante es que tengo las pinzas esas azules de centenacitas con las que escalar por ahí. No puedo bajar a esta cueva de abajo, que parece que es lo que quiero hacer, por alguna razón no me deja, a ver cómo podría llegar yo a eso. Aquí arriba había una mañizita de esas, hay algo que no estoy entendiendo y que no estoy haciendo bien, Karen me estoy alejando más del cofre que quiero coger. Ya puedo meter ya para ahí abajo. Bichos asquerosos no gracias, incluido tú. Ay, ya me acuerdo que desagradores sean esos azules. Aquí tampoco hay nada para escalar, pero hay como otro mundo entero. Desgraciados sois todos. Ya, esta es una opción. Que sea tirándose por aquí y pillando otro camino que no sea los que he pillado hasta ahora. No, por ahí no llevo ninguna. Es que ¿por qué? Ahí no me dejan la primera. Esta es la gran escalada que me lleva al final, me cago la hecha. Que no quería ir todavía aquí. Bueno, al final, lo que yo supongo que es el final, que lo mismo es otro camino. Yo que sé. Voy a mi arcade dentro de la cueva. Así como un vistacillo. Y voy a estudiar también mis opciones. De subir de nivel iba a decir, sí. Lo que pasa es que me va a subir la vida a 29 de ciento... Yo que sé, 12 o algo así, ¿no? Pero me podría recargarla entera hasta 112. Eso en otro juego me lo hacía. ¡Ah! Mira, 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 mira. Uno de los misterios está. Este es el otro lado de estas piedras. Si lo mismo, yendo por este camino, llego hasta ese cofre. Que no parecía estar muy lejos de aquí. Vale, que bien tirado eso, eh. O bajando por allí, o no lo sé. No hay que comprar bullies curativos, eh. Tengo que comprar bullies curativos, eh. Pues yo que sí. Vale, eso me dio agua todo al mismo sitio, esto no. Gracias. Este ya no sé qué sitio es. No sé por qué no se ha tirado antes. ¿Se han quedado ahí parados? No sé ya para qué lado ir. Vale. No, no vale, esto es otro sitio. Ya no sé ni a dónde estoy yendo, ni qué camino he hecho, ni cuál es. Espero que me la dejen explorar aunque venga al monstruo final porque esta subida tiene muy mala pinta. Lo mismo es para el objeto y luego el monstruo estando probado. Vale, tengo tres bulbos. No quiero hacer nada ni usarlo ni quitarlo. Quería no hacer nada. Gracias. Cómete esto, anda. Quiero hacer otra cosa. Sí, quiero seleccionar el joyero. Gracias. Vale. Vale. Voy para acá. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. El objeto floral. Vale. Lo voy a probar en algún momento. Para que quiera, sobre todo, este de rayo. ¿Te huele de hielo? Bueno, de rayo. Eh, de rayo. Vale. Ahora es con otro botón. Y no es ese botón que yo tragaré ahora. Madre mía, que mal estoy jugando. Eh. Lo mismo que no esperas que vuelvas a ser el primer mola que te ha sido. De hecho, el gato se va a coger. ¡Ahora tiro rayos a distancia, no?! No sé cuánto me durará. ¡Papá! 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 Es que no llego ¿Qué quieres que hagan con ellos? ¿O no? O sea, son ñordacos eso, ¿no? Claramente Vale, pues ya está Yo qué sé Venciste a los dobles oscuros Ark estaba esperando este momento Los pájaros hechos monstruos Recuperarán su ser Pero recuerda Aún es demasiado pronto Para que renazca el mundo Debes guiar el crecimiento De los seres vivos La cresta Santuario Pues creo que he perdido el cofre ese Que no he sido capaz de llegar Bienvenido a nuestro paraíso No os honras con tu presencia Ojalá pudiera extender las alas Y surcar los aires Pero no ha llegado el viento Que nos indica cuándo volar ¿Por qué no me puedo meter en este agua? Los pájaros sienten el cambio de estación Por el viento y emigran Pero este año no ha hecho nada el viento Con el cambio botrés me pasa una cosa muy loca Ah no Es que Fijaos que divertido Vamos a hacer esto un baile Muy bonita la animación de los pájaros volando El nido del águila está de aquí No sé si me salta una palabra o realmente está mal Bienvenido a nuestro paraíso Nos honras con tu presencia Y me gustaría hablar con ese pájaro tan raro Yo soy un tipo de costumbres migratorias Oye Te canto una canción ¿Vale? Guay tío Tú sabes apreciar el arte Vale Ha sido menos espectacular De lo que me pensaba Ojalá pudiera Vale esto ya me lo has dicho Tendré que despertar yo también a los vientos Ya ya pero Vale He salvado a los pájaros Bla 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 Pero no hay una tiendecita o algo aquí Mira Oh ese búho tiene muy buena pinta ¿Cómo llegó allí? A ver Esto funciona con solo cogerlo Ya pero yo no puedo No sé Búho me gustaría Llegar a un búho de esos Y aquí tampoco me dejan pasar Pues no sé Muy intuitivo por donde puedo ir Y por donde no No me parece De aquí arriba hay una montaña de piedra Donde viven las águilas Cuando resucites Espero que sea águila Vale Vale Toda esta pared es escalable Muy bien Ojalá Vale Sí Estoy aprendiendo a volar No soy bueno Y por eso siempre Me quedo solo Es que me voy a salir del Si lo sabes Pa' que lo haces Pero básicamente Tengo que escalar esta pared Pues escalamos esta pared Las águilas construimos nidos en sitios altos En el nido más alto vive el rey de todas las aves Ha reavivado la fuente de la vida de las aves Te doy las gracias en nombre de todas las aves Gracias Los humanos solían venir a robar nuestros huevos Pero ya no tenemos que temerles A la reina la tranquilidad Me quedo sola en casa Ya puedo quedarme sola en casa Me empiezo a sonar en casa Y voy a cogerme sonar en casa Muy bien Las aves migratorias Nos guiamos por el viento En nuestros viajes Pero todavía no he soplado este año Estoy decepcionado Me van a decir lo mismo las tres Vale Ahí tengo el punto de guardia Imagino que tienda Amigo Tengo lo que necesitas Vale Vamos a ver Bulbos grandes Voy a coger No me dejas llevar más Vale Habría alcanzado mi número máximo Sí Y ahora a ver Un segundo ¿Qué más tienes? Una armadura que no tengo Vale Pues Para mí No Vamos a ver De esa nueva armadura De plumas de águila Vale Lo que pasa es que no me bloquea el veneno Pero ahora mismo no tengo enemigos venenos Así es Yo soy el rey de las águilas Nos has devuelto nuestro auténtico ser Te doy las gracias Menos mal que todos han vuelto a ser ellos mismos Ojalá fuera cierto Cerca de aquí hay una cueva llamada Urcania De allí vienen los vientos Que nos indican que debemos migrar Pero este año No ha soplado el viento Estamos preocupados Vale Nuevo destino No sé si habría algo que evitase Que hiciera primero los vientos Y luego las aves No me puedo bajar así ¿Cómo quieres que regrese? Ahora sí que pues hay por el lateral ¿Será esta la de los vientos? Greencliff No, esto es Greencliff todavía Vale Y lo puedo seguir Visitando para encontrar el cofre que me faltaba Ahora lo mismo ya no hay enemigo Sigue habiendo enemigos No sé si eso casa mucho con la historia Pero bueno También puedo venir a cargar nivel entonces Al contrario que en otros juegos de De esta gente De Quinten Oye No me ha curado a nadie Voy a andar siempre Con las penurias estas de la vida Para ir muy para abajo Es poco molesto el tintineo de que te queda poca vida Por lo menos Creo que es en esta, ¿no? Mira ahí abajo ese cofre Te quiero, cofre ¿Pero qué? Te conseguiré Te conseguiré Te conseguiré Te conseguiré He intentado buscar una guía, pero no entiendo los textos de las guías. Pero bueno, lo que sí que he visto es que en algún sitio hay un elixir de vida, no sé si es el cofre que me he dejado, pero vamos a curar, es absurdo estar así por la vida, como me acabo de comprar 10 bulbos. ¡Hala, ya está! Creo que aquí se iba a la lanza de piedra, mejor dicho, pero por si acaso voy a volver a recorrerlo. Me da la vuelta aquí y por aquí me doy también una vueltecilla rápida. No, lo mismo por aquí se avanza. Luego, a lo mejor tengo que tener cuidado por lo de los agujeros que te tiras. Por aquí, en esa no me da tiempo. Esta me llevaba algo opcional, que era este cofre, y ahora voy a intentar esto. No se puede. No se puede. ¡Bien, ya está! No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Ya está! ¡Itál! La pareja más tonta que me llevó ahí. ¿Por ahí puedo escalar? Claro que puedo escalar, vale. Pero aquí ya lo habré hecho, ¿no? Sí, ese cofre está bien. De verdad que no tengo ni idea de dónde está lo que estoy buscando. Mira, me rindo. No sé dónde demonios está ese cofre que me falta. No sé cómo llegar a él. Me está empezando a tocar las narices esto ya. Además, cuanto más para adentro me meta, más difícil va a ser salir luego de la mazmorra otra vez. Me gustaría porque, sobre todo, creo que en algún sitio me estoy dejando uno de estos de vida. A lo mejor sí que lo he cogido, ya ni me acuerdo. Si es para un bulbo curativo me da igual. Pero es que no encuentro una guía en plan visual con un mapa o algo. A lo mejor debería buscar directamente un mapa de esto. No lo sé, no lo sé. A ver. Este es el camino de los bloques, esos van. Me tiene que venir ese a tocar las narices. Y aquí es donde yo encontraba... ¿Qué encontraba? El Garfio, ¿no? Porque si no, ¿cómo subes aquí? Algo habría. El Garfio estaba aquí, de hecho. Vamos. Pero si esto es lo mismo, es otra vez para llegar ahí arriba. Cuando tienes Garfio ya no tiene sentido ni por esta cueva. Vamos a ver. Por favor, me gustaría salir de este sitio. Al calar todo esto no sé si te llegue por aquí. A lo mejor sí. A lo mejor lo que quiero es llegar al último sitio de agujeros y probar todas las combinaciones. Me hago un save state y me tiro por ahí. Yo qué sé. Estás tú solo, ¿para qué me paras? Ah, no, mira. He saltado justo acá y no me ha paralizado. No, quiero... quiero subir esto. Yo no sé si lo he subido. Me imagino que sí. Aquí había dos cofres, ¿verdad? Bueno, al menos uno que ya está listo, sí. Una pelota solo, ¿eh? Venga. Yo creo que aquí abajo había un sitio de esos de los que tirarse. Lo que pasa es que me vais a permitir que guarde partida aquí de emulador, para coger las distintas rutas a ver si hay alguna mención. Me voy a llevar donde quiero y si no, pasamos. Yo qué sé. Voy a probar dando a la derecha todo el rato. Esto me llevaba a una especie de maquillita. Vale. Vamos a intentar otro camino. Izquierda todo el rato. Y esto me lleva aquí directamente sin la... Sin el sitio de la maquillita, digamos, de la piedra mágica. Por aquí no me suena haber venido. ¿Me pones una cosa que no sirve para nada? Nooo. He usado encima un anillo, si creo. Vale, volvemos a intentar. Perfecto. No, nuevamente. Bien. No, tiene que haber. Quiero ser que es verdad. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver mi. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Vamos a ver, ¿para qué me puede servir a mí subir por aquí? Para nada, ¿no? Pues ni idea, vaya puntería. Y esta estrechita me lleva para el monstruo final, por ahí no hago nada. Vamos a probar por el otro. Por aquí no sé si ha bajado. Sí, gracias por la información de que esto es Grif Clif, pero... Pero ¿qué Grif Clif es? ¿Esta que prueba es? ¡Joder, por fin! Mira, me decía la puntería, un elixir de piedra. No sé cómo... De piedra, no, de vida. No sé cómo demonios. Voy a salir ahora de la mazmorra. Pero mira, esos cinco puntitos de vida... Y al no tener ese runrun en la cabeza... De haberme comido... O sea, de haberme dejado un cofre sin coger. ¿Hay alguna manera más rápida de bajar de aquí? No, pues a través de esta cueva. Venga, vámonos. Vámonos, átomos. Al final, ni guías ni hostias, ¿eh? A base de dar vueltas. Es que hay veces que cuando te falta una cosa así en concreto, un cofre escondido no sé dónde... O hay una guía muy buena, con un mapa muy bien hecho, y ves muy claro en el mapa por dónde se va... O es muy difícil encontrar exactamente a alguien que haya cogido esa... Porque mucha gente ni la habrá cogido ni se habrá dado cuenta de que la ha faltado. ¿Sabes? Te dicen... No, guía de cien por cien del juego, cien por cien mis cojones. ¿Sabes? Muchas veces la gente pone las cosas por poner, ni siquiera saben cuál es el cien por cien. Vale. Y ahora... No vamos a alargarnos ya mucho más. Solo voy a subir un segundito. Creo que voy a intentar llegar al siguiente sitio. Es que cuando he estado buscando guías y cosas ya, pues claro, me he encontrado que al siguiente sitio, como era lógico, no llegas tú andando, porque si no podrías haber llegado antes de sacar a los pájaros. Lo que los pájaros tienen que servir para algo. Pero aparte de eso, es que aquí hay como... A ver... Ese es el gran go, pero esta pared de aquí yo creo que no la vamos a escalar. Tengo hambre, mucha hambre, pero espera mi mamá, venga. En dirección para allá está el rey. Muy bien. Mayitienda. Muy bien. Ojo. Ojo. Es verdad, la planta me ha dado una invocación. ¿A quién pájaro no me da invocación? ¿Qué es esto? Vale. Pues uno de estos, que no sé para qué sirve, pero me come dos... Mallicitas. Ese parece de fuego normal. Y esto no sé qué es. A ver. Vamos a ver qué hemos comprado. Vale. O sea, los amuletos también los puedo generar. Una vez que los tienes, los puedes generar. O sea, que estas espe... Son como magias también, pero magias que vienen de uno de estos bichos. Vale. Y puedo... Tengo dos curas especiales, digamos. Y luego, anillo, tormenta, fuego, hielo y rayo. Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¿Cómo quieres ir a Huracán? Ahora mismo te llevo. Es un vuelo de nada. ¿Quieres ir? Vamos a Huracánia. Huracánia suena emocionante. ¿Me llevas...? Claro. Ahora nos vamos. ¡Agárrate! ¡Ay, que nos vamos! Ah, vale, va a ser esa cueva que está rodeada de un río. Vale, vale, vale. Y vamos como que nos llevase la cigüeña, claro. Como un bebecito. Los grandes lagos. Esto es Huracánia. En primavera los vientos se generan aquí. Nos anuncian que debemos viajar por todo el mundo. Te espero aquí, Ark. Sigue tú. Vale. Lo vamos a dejar aquí. No entiendo muy bien cómo. Porque puede viajar hasta aquí volando. Pero si los vientos no pueden volar los demás. O no pueden volar más lejos. No sé muy bien lo que me quieren vender ahí. O puedes volar o no puedes volar. Pero esto de que me lleves volando al sitio en el que yo tengo que sacar los vientos. Para que tú puedas volar. Es un poco raro. Seguimos con Terraniguan. Nos vemos en Mind the Game Plays. Hasta pronto. Es que esa transición todavía no la superó. Toma ya, salto desde el mástil.